El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, finalizó este sábado una gira de trabajo a Michoacán en la que sostuvo encuentros con diversas autoridades locales y acompañó a un grupo de embajadores quienes recorrieron distintos puntos de la entidad. Un total de 16 representantes de países extranjeros y organismos internacionales realizaron recorridos junto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las poblaciones de Pátzcuaro, Urandén y Arocutín, en donde presenciaron las celebraciones que ahí se organizan con motivo del Día de Muertos. Previamente, los diplomáticos extranjeros se reunieron con el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo, con quien conversaron acerca de diversos proyectos de promoción económica, turística y cultural que pueden generar interés en otros países. Caminaron por las calles de la capital michoacana, en donde visitaron los principales atractivos de esta ciudad colonial y visitaron el municipio de Sinsunsan, en donde conocieron el ex convento de Santana. Por su parte, el canciller Michoacán sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador Fausto Vallejo, con quien acordó incrementar los proyectos de promoción en esta entidad. Ambos funcionarios analizaron los potenciales que existen en la entidad en materia de inversión económica y de cooperación para llevarlos al terreno internacional. Como parte de las actividades de promoción que realiza la Cancillería mexicana, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció el apoyo de la red diplomática y consular para impulsar la imagen del estado a nivel internacional y alentar proyectos de inversión. La gira de trabajo que realizó el canciller MIT al estado de Michoacán obedece a la instrucción presidencial de promover a esta entidad a nivel internacional.